Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote, a través de Antena Televisión y DKR TV e Guaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. La noticia más triste de esta semana ha sido el conocer de estas muertes de niños por no tener acceso a estas incubadoras neonatales. Primero se comenzó con 30 niños indicándose en la zona de Lambayeque. Luego, poco a poco, ha ido incrementándose las denuncias en diferentes regiones del país hasta que se ha llegado a una cifra realmente escalofriante que prácticamente parecería que estamos hablando de un genocidio infantil. 1.800 niños muertos recién nacidos solamente en lo que va de este año. Es una barbaridad. Muchos de ellos es cierto debido a falta de incubadoras. Hay lugares en los que no existe una sola incubadora y niños que nacen prematuramente requieren de estas incubadoras para poder mantenerse con vida. Una lástima que esto ocurra. 1.800, mientras se señala que en algunas regiones del norte, inclusive, esos recursos que iban a ir para la adquisición de incubadoras neonatales han sido utilizados o habrían sido utilizados para compra de canastas navideñas. Donde, mientras en Arequipa se dice que se requiere medio millón para comprar o una o dos incubadoras, El Salud comunica que apenas con doscientos y tantos mil soles compra diez incubadoras. Esa diferencia de precios denota la posibilidad de que exista corrupción en la adquisición de estos equipos. Y quizás, ¿por qué no en el resto de equipos que se requieren en estos hospitales? Pero lo que es más grave, como les dije, es que en este momento estamos hablando ya de niños recién nacidos. No estamos hablando de adultos ni adultos mayores. Niños que fallecen por farsa de equipamiento, por falta de especialistas en el estado de estas criaturas que nacen de manera prematura. Una cosa inconcebible, mientras en una lástima a la ministra no se le mueve una pestaña después de esta barbaridad. Y lo único que está haciendo es decir que es culpa de los gobiernos regionales, de las gobernaciones. En realidad el órgano rector en materia de salud es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debe velar porque se dispongan de los recursos, porque se ejecuten esas adquisiciones. Pero lo que debemos hacer es una reforma en temas tan sensibles como el tema de salud. Las adquisiciones no pueden realizarse en cada región a su manera, como le venga en gana, con las condiciones, con los indicios de corrupción. Tienen que centralizarse estas compras, sobre todo en temas sensibles como el tema de salud y educación, necesariamente tienen que ser compras centralizadas. Creo que hay que trabajar en el Congreso un proyecto de ley para que estas compras en materia de salud, y al menos en materia de educación, sean centralizadas, evita focos de corrupción y consigues mejores precios que estos precios que supuestamente señala la equipa que cuesta más de un medio millón, cuando en otros lugares cuesta mil dólares o mil y tantos dólares una incubadora de este tipo. Y recordemos que eso también, tratándose de niños que los están exponiendo al peligro, podría verse involucrados a estas personas en algún ilícito penal. Es por ello que invocamos hace unos días a que el Ministerio Público, la Fiscalía, comience a intervenir y a hacer investigaciones. ¿Por qué no se adquirieron estas incubadoras? Y en realidad los recursos se han mal utilizado, se han desviado a otras adquisiciones en perjuicio de estos niños. Es hora de corregir esto de acá, es hora de que asuman su responsabilidad, inclusive penal, quienes no hayan ejecutado las adquisiciones, y es hora también que se responda políticamente, como es el caso de la Ministra de Salud, por estos hechos bochornosos, que como le decía, prácticamente lindan con una especie de genocidio infantil, que es execrable, prácticamente de etapas nazis, en las que podían morir tantos niños en tan solo unos meses. Es una barbaridad. Y mientras esto ocurre, señalan que no hay dinero, pero todo, estuvimos viendo en redes, y colocando en redes algunos indicadores respecto a cómo se ejecuta, cuánto se gasta, cuánto se dispone para gasto en algunas instituciones. Y lo que nos sorprendió fue, por ejemplo, las asignaciones de gasto hacia el despacho presidencial. Es un escándalo, realmente. Solamente en verduras y estas cosas, casi 800 mil soles se compran al año. ¿Qué tantos viven en Palacio de Gobierno? Es que a todos los trabajadores que puedan haber, que no deben ser muchos, el Palacio tampoco es una entidad demasiado grande, a todos le dan comida, reciben sueldo, comida, ¿y qué carnes? Carnes exquisitas, pues jamones ingleses, carnes de cuy, carnes de res, carnes de aves de todo tipo, en fin. En realidad es un derroche bárbaro, una canasta, se podría decir, la que la canasta familiar del despacho presidencial ya la quisieran tener, pues, todos esos niños que sufren desnutrición hoy en día, todos esos niños que están con anemia infantil, y esto es, pues, una cachetada a la pobreza, una cachetada a esas personas que están sufriendo hambre, esos niños, sobre todo, que sufren hambre. ¿Cómo es posible que se gasten 400,000? El año pasado solamente 400,000 soles solamente en verduras y frutas, casi un cuarto de millón de soles en carnes. Estamos hablando, ojo, no de un ministerio, estamos hablando del despacho ministerial donde vive el presidente, en Palacio de Gobierno. Que se gasten, como decía, 400,000 soles en verduras y en frutas, es una barbaridad. Que se gasten casi un cuarto de millón de soles comprando carne, ¿qué comen? ¿Un batallón? ¿Quiénes comen en Palacio de Gobierno? Bueno, más de 100,000 soles se gasta en compra de aves, de pollo, no sé qué comprarán, pues, Faisán, ¿qué cosa comprarán? 50,000 soles en embutidos. Mientras, como decía alguien en el mes, en este lugar le dan pan con queso. Y mira las exquisites que hay en Palacio para que el presidente y sus invitados disfruten. 44,000 soles en gaseosas el año pasado. En gaseosas. Esa de los hectágramos que tanto promocionaron, no se dé, consumieron dulces, todo. Claro, esa de Palacio para afuera, porque de Palacio para adentro se gastan casi 50,000 soles comprando gaseosas, ¿no? Y 36,000 soles en leche. No sé qué están haciendo, están fabricando queso, moquehuanos, qué cosas están haciendo en Palacio para gastar. Es hora de ajustarnos un poco. Y si revisamos las cifras, esto es lo que les he comentado, son las cifras del año pasado. Hemos revisado también las cifras de este año. Y las cifras de este año no varían en realidad sustancialmente. En frutas y verduras se gastan más cerca de 800,000 soles. En frutas y verduras para este año, no estamos hablando ya del año pasado. En carnes, 197,000 soles. En pescados, o sea, pescadito frito, cebichito para el presidente, 187,000 soles. En carnes de ave, pollos y todas estas cosas, 146,000 soles. En embutidos, 53,000 soles. Subió, recuerda que le dije, 43,000 soles. Le comenzó a gustar un poco más. Y si revisan al pormenor, verán que hay también tamalitos y todo, todos estos embutidos costosos. ¿Qué hay? Pan. 42,000 soles en pan. ¿Cuánto se gastan? ¿Comen 400 soles diarios en pan? ¿Cómo hacen para comer tanto pan en Palacio de Gobierno? O estos precios están inflados, o algo que está haciendo algo extraño en estas adquisiciones. Las cifras no creo que estén mal puestas, porque están más o menos concadenadas y guardan cierta relación con las cifras del año pasado. Estas son las de este año, como decía, el hecho evaporada, 38,000 soles, 44,000 soles en pan. Creo que es hora de ajustarse un poco el cinturón en Palacio y en lugar de estar criticando gastos en otro lado, un poco que revisen la casa y por favor bajen un poco de dieta en Palacio de Gobierno para que no gasten y tengan esta grosera canasta familiar en Palacio de Gobierno. Y hablando de presupuesto, pues ya comienza el debate de la ley de presupuesto. La revistió el presidente, el ministro de Economía, va a ir con el presidente de la Cosa de la Ministra a sustentar entre el Congreso, como siempre, este presupuesto de 177 mil millones de soles. Una cifra realmente grande, realmente abultada en cuanto a presupuesto. Y veamos los gráficos más o menos cómo van, cómo se distribuye este gasto. Ustedes dirán, 177 mil millones, bueno, ¿qué cosa hay más, señor? Son tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, ministerios y todas estas cosas, los gobiernos subnacionales que están divididos en dos, los de las regiones, los gobiernos regionales, y las municipalidades que son los gobiernos locales. ¿Saben cuál es la diferencia entre la asignación de gastos que le asignan este presupuesto a cada nivel? El gobierno nacional, es decir, los ministerios, tienen asignado el 70% de todo el presupuesto, de los 177 mil millones de soles. Luego le siguen los gobiernos regionales, con 18% apenas, y los gobiernos locales, 12% apenas. Esa es la realidad de la descentralización que tanto invoca, gobierno regionalista, descentralizador, vamos a ver todo, pero a la hora de distribuir el gasto, ahí si no, todo lo que es los ministerios, y así pues el gobierno central, gobierno nacional, se asigna 124 mil millones, le deja los gobiernos regionales 31 mil millones, y los gobiernos locales 20 mil millones. Esa es la forma de distribuir este presupuesto, y de dónde sale ese dinero, hay porcentajes que nos indican también, y debemos pues con los gráficos, los vamos a colocar ahora mismo, se trata de recursos ordinarios, 66% de todo ese presupuesto se va a cubrir en eso, el 8% es con recursos directamente recadrados, 13% recursos determinados, cano, todas estas cosas, un pequeño porcentaje de donaciones, y el 12% con deuda. Más o menos es como se financia ese presupuesto. Vamos a esperar el debate en el Congreso, para tener más información, y revisar más a detalle este proyecto de presupuesto, estas cifras hemos sacado del proyecto de ley de presupuesto, que ha remitido el Presidente al Congreso. Por otro lado, hablando del Congreso, también se ha puesto bajo la lupa al funedo. Esta institución, recordarán ustedes que tiene su cargo, certificar que cumple ciertos requisitos de calidad a las universidades. Bueno, pues la Comisión de Educación ha decidido investigar un poco cómo se están otorgando estas certificaciones, a algunas universidades, y realmente, de manera extraña, han saltado hasta el techo mucho. Extrañamente, porque si en realidad no hay nada que ocurra, si han actuado, es un edu, conforme a ley, han sido transparentes, han otorgado debidamente sus certificaciones, no tendrían por qué tener ningún temor, no tendrían por qué ponerse nerviosos. Debería seguir como el Congreso, revisar, ha estado haciendo bien su trabajo, felicitaciones, señores. Pero la reacción que ha tenido el gobierno, inclusive el Presidente del Consejo de Ministros, que cómo van a entrar a la SUNEDU, ya nos hace sospechar que en realidad no todo está transparente, o hay algo que están ocultando en la SUNEDU. Y ahora sí, con mayor firmeza, creo que realmente debe investigarse qué está ocurriendo en la SUNEDU. Porque no vaya a ser que se estén otorgando como favores políticos algunas de estas certificaciones, en algunas universidades, y como costumbra, pues en estas etapas, sancionando a aquellas que no son afines o que no se portan bien, quitándoles la certificación o negándoles certificaciones, que es prácticamente lo mismo. Pero otro tema que se va a investigar y que se acaba de acordar es que la Comisión de Fiscalización ha acordado por fin investigar el tema de las encuestadoras. Estas encuestadoras que prácticamente manipulan a la opinión pública mediante muestreos que nadie sabe realmente aquí en el automático. En mi caso, jamás me han venido a encuestar ninguna encuestadora de estas amigas del presidente. Pero sí, siempre favorecen al presidente. Por supuesto, gran parte de asignación presupuestal tienen también las encuestadoras. Quizás en el presupuesto 2020 habría que revisar cuánto se está considerando para el tema de estas empresas encuestadoras. Pero bien, pues, que se haya comenzado en la Comisión de Fiscalización a tratar el tema y que se esté pensando realmente en investigar cómo se está contratando, para qué fines y si realmente son transparentes estas encuestadoras que, dicho sea de paso, en muchos países del mundo, sobre todo en lugares donde hay populismo, aciernes, donde hay gobernantes y dictadores, lo que buscan es, a través de la encuestitis, tratar de manipular la opinión pública y engañar a la población. Inclusive, hacerle creer, por ahí en algún país, que no tienen hambre cuando están que se mueren de hambre. Entonces, bien que se ha investigado, pues yo diría más, 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 más adentro, todavía hay que investigarnos las encuestadoras. Yo creo que habría que ampliar el tema de la investigación, no solamente las cuestiones que le hicieron a las encuestadoras, sino habría que revisar un poco cómo se ha asignado el gasto en publicidad estatal durante los últimos años. Porque en ese extremo hay bastante evidencia, en realidad hay un manejo político. Nosotros presentamos algunos gráficos desde el año pasado, en los cuales se nota cómo comienza a mantener más o menos un mismo estándar de gasto la publicidad estatal. Pero cuando comienza a moverse el tema y la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en aquellas épocas, el presupuesto se dispara astronómicamente. Campaña, por supuesto, para evitar la vacancia. Luego, sale PPK y vuelve a la normalidad. Pasa un tiempo, hay un bache en la cual estuvo vigente la ley Mulder, que no hubo gasto. Gracias al Tribunal Constitucional, muchas gracias al Tribunal Constitucional, por cierto, por todas esas barbaridades que nos han hecho durante los últimos tiempos, se terminó derogando la ley Mulder y volvieron con el tema de la complicidad de medios de comunicación con el gobierno y de esta manera volvió el gasto. Inmediatamente comenzó la campaña contra Chávarre y vemos en la campaña contra Chávarre como nuevamente otro pico de gasto en publicidad estatal. Solamente estos dos indicios, en dos momentos de crisis, cuando iban a bajar a PPK y cuando querían sacar a Chávarre, los gastos se aumentaron significativamente. No se está hablando de 10% o 15%, pero además del 100% del gasto ordinario, el gasto común en publicidad se dispara, denota pues claramente que hay un manejo político del gasto en temas de supuesta publicidad estatal, porque podrá tener el cliché de publicidad estatal, yo los reto a ustedes que me vean a un ejercicio de recordación y me indiquen por lo menos cinco publicidades estatales que hayan visto en la última semana. Y estoy seguro que no van a recordar ni una, porque no hay publicidad estatal, no existe. Ven publicidad estatal de ministerios, vacunación, que tanto reclamaron con la ley Mulder, necesitamos para las campañas de vacunación, nada. ¿Han visto acaso publicidad estatal para el tema del friaje? Nada. En este frío invierno que ha habido en Lima, inclusive ha habido muchas enfermedades, ¿se ha visto alguna campaña para temas de salud, de prevención? Nada. No hay publicidad estatal, pero no existe publicidad estatal y seguimos pagando, por eso les digo los retos. Díganme ustedes, piensen durante un minuto en cinco publicidades estatales que hayan visto durante la última semana. Yo les aseguro que no recuerdan ni una, porque no existe publicidad estatal, pero sí existe en los papeles y en el gasto del presupuesto y no poco dinero. Son miles de millones los que se gastan en supuesta publicidad estatal, que es un método común en gobiernos populistas y gobiernos dictatoriales de manipular. Cuando entró Chávez en Venezuela, solamente existía una línea del Estado, una línea radial del Estado. Luego de un tiempo, se hizo dueño de diez, tenía diez de las emisoras tanto de señal abierta, cerrada nacionales, regionales y de televisión y radio en posesión del gobierno. Se posicionó de todos los medios de comunicación. Acá es una forma distinta, acá es una manera de se encubierta. Acá le dices supuestamente pago de publicidad, pero lo que realmente está haciendo la conciencia de los medios de comunicación para que manipulen a la población con los métodos montesinistas que los expliquen en algún momento, tratando de engañar vía encuesta, tratando de golpear opositores como utilizan al Ministerio Público con algunos operadores que prácticamente son operadores políticos más que operadores judiciales. En fin, bien, entonces, como les decía, por estas investigaciones creo que debería expandirse un poco más de la investigación para ver el tema de cómo se ha gastado en publicidad estatal en los últimos años y que sigan adelante es una de las funciones primordiales de los parlamentos en el mundo es fiscalizar. Por eso es que son incómodos a todos los gobernantes. No me refiero solamente a Vizcarra, a todo gobernante en cualquier país del mundo los congresos les son incómodos. No porque hagan leyes, no porque venían sus reformas constitucionales, no, señores. Son, les son adversos porque fiscalizan, la función del congreso es fiscalizar a los gobiernos. Entonces, no quieren que nadie los fiscalice y es por ello que bajo distintos mantos tratan de golpear a los congresos. Por eso que organizan campañas en muchos países para desprestigiar. Es por eso que confunden a la población haciendo creer que si no tienen veredas, no tienen pistas, no tienen hospitales, no tienen incubadoras es por culpa del congreso. Como si el congreso tuviera iniciativa de gasto, como si el congreso fuera quien ejecuta obras. Cuando en realidad son el poder ejecutivo, sus ministerios son los que ejecutan las obras y los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, este método de negar al congreso y llevarlo es común en todos los países del mundo entonces es por ello pues que les decía que denigran y atacan a quienes les son adversos o les representan un cierto grado de incomodidad. Es por ello que aquellos gobernantes que son tienen un modelo mental totalitario o ciertos rasgos ideológicos que van con temas de dictaduras, lo primero que buscan hacer es cerrar congresos, manipular congresos, tomar la prensa libre para tratar de por un lado concientizar al pueblo y por otro lado acallar las voces fiscalizadoras. Y estoy seguro que la motivación de toda esta reforma de cierre en el congreso de Vizcarra tiene la misma motivación de todos esos dictadores y populistas, evitar que los fiscalicen, evitar que descubran todo lo que se viene descubriendo hoy en día como el caso Chinchero que realmente es un escándalo. Nosotros lo denunciamos en febrero del 2017. Hoy en día se está develando todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha dicho ese paso han ocultado en esta comisión que como alguien dijo hoy en día no se trata de la comisión Lava Jato sino es una comisión Lava Odebeche que es el nombre que realmente debería tener. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos en unos minutos para seguir comentando coyuntura. Bien amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerta Empresarial. Chau!